Muy buenas tardes a todas y todos para la Oficina del Autocomisionado de las Naciones Unidas en México. Es un honor estar con todas y todos ustedes hoy en este lugar emblemático para el México del inicio del siglo XXI. Con ustedes, las mamás, los papás de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, familiares, hermanos, hermanas. Con ustedes, estudiantes normalistas, con los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosinena, Luis Ernesto Vargas y Francisco José Ediguren. Con nuestros colegas y amigos de la sociedad civil, con nuestros amigos y colegas de la CNDH, liderados por el presidente Luis Raúl González Pérez. Estamos aquí, yo y mis colegas de la oficina, Alan García y Arturo Águila. Y estamos aquí por un motivo muy sencillo, expresar nuestro apoyo a ustedes. Nuestro apoyo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Nuestro apoyo, no solo en el sentido institucional, pero también personal, para expresar no solo nuestra empatía con su dolor y sufrimiento, sino también nuestra admiración, admiración por su valentía y tenacidad de su lucha. Estamos aquí, entonces, no solo porque sin duda es parte de nuestro trabajo, de nuestro mandato de protección y promoción de los derechos humanos, sino también porque su incansable búsqueda de verdad y justicia ha tocado nuestros corazones, como ha tocado los corazones de miles de personas en México y fuera de este país. El caso del crimen del 26 y 27 de septiembre de 2014 es complejo, pero la búsqueda de la verdad y justicia es lo más sencillo posible. ¿Qué puede ser más humanamente entendible que el deseo de saber qué ocurrió, el deseo de hallar sus seres queridos y compañeros desaparecidos, el deseo de ver los perpetradores rendir cuentas? Desde mi llegada a México nos hemos encontrado muchas veces en la Ciudad de México, en otros lugares con ustedes, con los papás, con las mamás de los jóvenes, con sus colegas sobrevivientes de esta noche terrible, y si me lo permitan les voy a reiterar lo que les dije en varias ocasiones. El caso de los 43 de Ayotzinapa no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, como podría haber ocurrido hace cuatro años, sino ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición que vive el país en tantos lugares y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado. Ustedes se han convertido en símbolos de algo que va más allá del propio caso, de la lucha de tantas familias de personas desaparecidas, la lucha por la verdad y justicia en todo México, en Guerrero y en Veracruz, en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Jalisco. En todos estos estados, nuestra oficina sigue acompañando los colectivos de mamás y papás que buscan a sus hijos y esposos desaparecidos, y en todos los casos, somos testigos del mismo amor, valentía y tenacidad. Nuestra presencia hoy en la escuela normal es una expresión de nuestra sincera voluntad de contribuir a la sinergia de voces que dicen a ustedes que no están solos, que no les abandonamos, que no les vamos a abandonar, como lo hemos dicho al movimiento de las familias de las personas desaparecidas la semana pasada en el Día Internacional en la Ciudad de México, en la Catedral, con el motivo de los 40 años de la huelga de hambre de las mujeres en contra de la primera ola de desaparición hace 40 años, dentro de la represión política de los 70. Cuando estuve aquí, yo, por la primera vez, se habían cumplido dos años de los hechos trágicos de septiembre de 2014. Pasaron otros dos años. Sí tenemos algunos avances en materia de desaparición a nivel nacional, sobre todo la nueva ley general, sin embargo, aún sin ser verdaderamente implementada. Sí tenemos más conciencia, más atención al tema de desaparición por parte de la sociedad mexicana, pero lamentablemente no tenemos certeza de lo que pasó en esta tercera noche de Iguala, dónde están los jóvenes y quiénes son responsables, o mejor, hasta qué nivel del Estado llega la responsabilidad por los hechos. Lo que sí sabemos es que la responsabilidad de lo que ocurrió después en la investigación del crimen, las irregularidades, las omisiones, ya no puede ser considerada sólo como la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, se trata inevitablemente de la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto. Además del respaldo a las familias y a los normalistas, queremos expresar en este día y fecha también nuestro continuo respaldo a las organizaciones que les han acompañado. El Centro ProDH, Tlachinolan, Serapan, Fundar, expresar nuestra profunda admiración por su trabajo difícil y comprometido con los derechos humanos. Pero lo que nos convoca hoy es sobre todo nuestro deseo de expresar, junto con la CNDH, nuestro apoyo al trabajo del mecanismo de seguimiento de la CIDH en el momento de presentación de su informe a ustedes. Como ustedes saben, nuestra oficina publicó en marzo su propio informe, Doble Injusticia, en el cual identificó serios patrones de violaciones en la investigación del caso, desde el uso de tortura para extraer confesiones, hasta las irregularidades en la diligencia del río San Juan, violaciones que, entre otros efectos, comprometen el derecho a la verdad de las familias. Pero hoy no estamos aquí para hablar de nuestro informe, sino para dar muestra de nuestro respaldo a las y los colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así dar muestra de la sinergia interinstitucional entre los tres niveles de defensa de derechos humanos, la nacional, la regional y de Naciones Unidas. Una sinergia que en el pasado reciente no siempre existió, pero hoy, por hoy, sí existe. Y nos está fortaleciendo a todos, sobre todo a quienes nos debemos. Cuando se publicó, el informe del mecanismo de seguimiento quedó un poco eclipsado por la importante sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, emitida dos días antes. Por un lado es entendible, dado el carácter histórico inédito de esta sentencia, y por otro lado sería equivocado e injusto no reconocer el valor de este informe. Nosotros, en la oficina del alto comisionado, estamos convencidos de que es un informe que resume muy bien la situación actual, de manera escrupulosamente justa y objetiva, valorando lo que puede representar un avance, pero también proveyendo una lectura crítica de las deficiencias de la investigación. De hecho, en nuestra oficina aprendimos mucho de este informe, dado que el espectro de atención del mecanismo de seguimiento al caso fue mucho más amplio y holístico que el informe de nuestra propia oficina. Aunque los integrantes del mecanismo de seguimiento no tuvieron la presencia constante en el país como sus predecesores del GIEI, su informe nos trae, sobre todo, una digna continuación del trabajo del GIEI. Es muy relevante que reitera la evaluación crítica de la fragmentación del caso, que reitera el hecho que sigue la calificación incorrecta como secuestro y no como desaparición forzada. Es muy importante que enfoca también en la utilización del espionaje en contra integrantes del GIEI y contra quienes acompañan ustedes desde la sociedad civil. Pero de particular pertinencia, me parece, la parte final, que contiene un catálogo de pendientes ya mencionados por la comisionada, y también expresa las dudas si el gobierno mexicano sigue comprometido con el cambio de rumbo de la investigación que resulta de la aceptación de las conclusiones del GIEI. Y esta duda es muy preocupante, porque sí, hay varias señales de que las autoridades parecen estar regresando a la versión anterior. Es preocupante porque sabemos que el GIEI ha hecho un análisis contundente de las deficiencias y contradicciones de esta versión anterior, porque sabemos que las explicaciones forenses de los hechos presentadas por la PGR en la fase anterior han sido desacreditadas por el equipo argentino de antropología forense y otros expertos independientes, porque desde el informe final del GIEI se sabe que no hubo una ruta de desaparición, sino por lo menos dos, y que los hechos de la noche de iguales se desarrollaron por mucho más tiempo de que nos quiso convencer la versión inicial, porque sabemos de la evidente discrepancia entre esta versión inicial y lo que surge de los testimonios de los sobrevivientes, como demostró también la exposición de Forensic Architecture. Y en este contexto, permítanme también mencionar, por favor, el trabajo de la CNDH sobre el caso de Eric Sandoval, detenido en marzo, una detención que se presentó al público como la detención de un supuesto perpetrador clave, con el apodo La Rana, aunque, como mostró, de manera convencente la CNDH, este Eric Sandoval no es la persona buscada y su continua detención no se puede justificar. Nos sumamos entonces en este asunto a nuestros colegas de la CNDH, exigiendo su inmediata liberación. Estoy convencido que el informe del mecanismo de seguimiento, junto con la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, con la investigación de la CNDH, con el informe de nuestra oficina, con las acciones urgentes de varios mecanismos internacionales de derechos humanos, representan elementos complementarios, pero del mismo diagnóstico de los problemas del caso. Cada uno con un rol un poco distinto y entonces con un enfoque un poco distinto, pero en su conjunto tienen un peso extraordinario que el próximo gobierno debería considerar como punto de partida de los futuros esfuerzos de esclarecer el paradero de los normalistas y todas las complicidades que existieran entre la delincuencia organizada y los varios niveles de gobierno, no solo las municipales. Termino entonces reiterando nuestro reconocimiento y respaldo al liderazgo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su mecanismo de seguimiento. Y también quiero reiterar nuestro compromiso como oficina de seguir caminando con las familias de las víctimas. Quiero saludar algunas señales que decidimos del próximo gobierno y añadir el llamado al próximo gobierno de tomar en serio los hallazgos del mecanismo de seguimiento, de aceptar y cumplir con la histórica sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa y de verdaderamente cambiar el rumbo de la investigación para que resulte en un auténtico esfuerzo de búsqueda de la verdad y justicia. Gracias por su atención.